Los alumnos de primaria del Colegio Beato Juan de Ávila han participado en un taller sobre consumo responsable, una propuesta que desarrolla la Federación de Consumidores y Usuarios de Córdoba en distintos colegios de la provincia, gracias al apoyo de la Diputación. Un taller donde los escolares aprenden a valorar principios sobre el ahorro del agua, el consumo responsable y ético, así como otros aspectos relacionados con el comercio justo. El taller fomenta unos principios al alumnado de primaria sobre el ahorro, primero del agua, y luego sobre el consumo responsable en general. Esta actividad que venimos a traer hoy aquí es una actividad que habla precisamente del consumo ético, el consumo responsable, el solidario, incluso aspectos necesarios también de conocer sobre el comercio justo. El taller que se imparte de forma multimedia tras las limitaciones por el COVID cuenta con el apoyo complementario de material. Los alumnos reciben unas nociones sobre consumo responsable, ahorro de energía y de agua. Como material complementario y de apoyo a estas nociones, los alumnos también cuentan con un cuento ilustrado que aborda esta misma temática. La directora del Colegio Beato, Juan de Ávila, Paqui López, ha destacado el interés de este taller, ya que permite a los alumnos y profesores reflexionar sobre asuntos vinculados al medioambiente y a la producción ecológica, temas que habitualmente se abordan en el centro. Va destinado para todo el alumnado de primaria. Estamos bastante agradecidos porque en el ámbito educativo este aspecto se le da muchísima importancia y es un gran apoyo por recibir este tipo de materiales. Siempre, todas las semanas, el currículum tiene el medioambiente como algo prioritario para trabajarlo y tenemos nuestros huertos, a los que le damos muchísima importancia a los temas ecológicos, al consumo del agua, al ahorro de energía, en fin, todos los materiales que nos proporciona para apoyar este ámbito son bien hallados. Viene apoyando este taller un libro que se ha hecho especialmente para este tipo de taller, donde el libro se lo hemos dado para que los guiones lo estudiara y lo adaptara a los niños y niñas. Es un libro escrito por una escritora de cuentos infantiles y las ilustraciones también de una ilustradora de cuentos infantiles. Por lo tanto, venimos a desarrollar una actividad que sigue sin perder la calidad que tenía. El taller escolar de consumo responsable viene respaldado por la Delegación Provincial de Consumo de la Diputación de Córdoba, un área que preside el alcalde de Montilla, Rafael Llamas. Él ha valorado positivamente esta iniciativa que permite promover la formación y la educación de los niños ante los nuevos retos sobre la sostenibilidad. Desde el área de participación ciudadana y consumo, no teníamos otra cosa que la obligación de respaldarlos y de seguir respaldándolos en este proyecto. Hoy se entrega al colegio, como bien ha dicho su directora, un material que es un libro, un imán para que se lo lleven a casa y puedan también recordar todo el trabajo que se le hace en su centro educativo y también documentación y material para las tutorías y para los profesores. Más de 2.500 escolares de primaria de 15 municipios de la provincia y Córdoba Capital participan cada año en este taller. Un taller encaminado a formar y preparar a los futuros consumidores del mañana. Si hay cualquier tipo de cuestión de última hora...